Felices Pascuas y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a cada uno de sus habitantes. Mis amigos alerta, el sector inmobiliario de Estados Unidos, enfrenta un enorme muro de refinanciación, y las noticias no son nada alentadoras. El importante banco estadounidense Morgan Stanley ha pronosticado una caída de precios de bienes raíces comerciales de hasta un 40%, lo que rivalizaría con la crisis financiera de 2008. Increíble pero cierto. La directora de inversiones de Morgan Stanley, Lisa Shollett, ha advertido que más de la mitad de los 2,9 billones de dólares en hipotecas comerciales se refinanciarán en los próximos dos años, y aun si las tasas actuales se mantienen, es probable que las nuevas tasas de préstamo sean entre un 3,5% y un 4,5% más altas que las hipotecas existentes de bienes raíces comerciales. Los precios de las propiedades comerciales ya han bajado, lo que indica que el futuro no parece nada prometedor. Además, estos desafíos podrían perjudicar no solo a la industria de bienes raíces, sino también a comunidades comerciales enteras relacionadas con ella. Mis amigos, estos pronósticos no llegan en el mejor momento, ya que Estados Unidos, está lidiando con la crisis bancaria desencadenada por la quiebra y cierre de varios importantes prestamistas, como Silicon Valley Bank, SVB, y Signature Bank. En este contexto, los préstamos bancarios en Estados Unidos, se redujeron en 105 mil millones de dólares en las últimas dos semanas de marzo, lo que representa la mayor caída en préstamos desde 1973. Esto podría ser un aviso para aquellos que han estado considerando invertir en bienes raíces comerciales. ¡Manténganse alerta! ¿Y tú dime qué opinas? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!